En Asturias somos la comunidad autónoma con la carga impositiva o la presión fiscal más alta de toda España. Somos de la región que más recauda por tributos propios y también una de las regiones que más tributos propios ha creado. Y al final esa no es la solución. Nuestros queremos reducir los impuestos, queremos reducir la carga fiscal a la que están sometidos todos los empresarios precisamente para que puedan generar empleo y tengan más oportunidades para poder seguir trabajando aquí, generando actividad económica aquí en Asturias y que también vengan empresas del exterior. Además de bajar los impuestos, sabemos que no es una medida que va a solucionar todos los problemas, sino que hay otro que también perjudica mucho al sector, que son todas las trabas burocráticas que en muchas ocasiones impiden. Que muchas empresas quieran instalarse e iniciar, pero todos los trámites que tienes que cumplir, al final en muchas ocasiones desisten y se van incluso a otras comunidades autónomas. Además de eso, pues también hay que mejorar los servicios públicos, sobre todo en las zonas rurales, para que también no solamente sea implantación de empresas en la zona centro, sino también en las zonas rurales. Por tanto, un poco así, en resumen, lo que apostamos es por reducir impuestos, actualizar el sistema de los tributos propios, reducir la presión fiscal, reducir, por supuesto, el gasto político, eliminar las duplicidades que eso conllevará a reducir la burocracia, mejorar las telecomunicaciones y mejorar las infraestructuras. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!